Hey movistufa aquí, solo comentando, yo os traigo otro nuevo episodio de esta gran serie de Road to World War 2 Es una serie en la que preparamos un poquito el próximo juego World War 2, aunque todavía quedan unos meses Pero bueno, vamos abriendo un poquito el apetito con las armas que nos van confirmando en el juego En este caso, hoy vamos a hablar de la SDG 44, arma muy famosa, tanto en la saga de Call of Duty en general, sobre todo en sus raíces Como en la vida real, os explicaré por qué es tan famosa o tan valorada para que me entendáis Y bueno, pues de fondo tenéis un par de gameplays de World of War, ¿vale? Como siempre Call of Duty 5, hace ya pues 8 o 9 añitos de este juego Y bueno, pues tenemos un gameplay en el mapa de Riscos, que este mapa lo remasterizaron en Black Ops 1 en un DLC Que no me acuerdo como se llamaba, pero era una especie de campo de golf y tal, que si habéis jugado a ese DLC os sonora bastante Y bueno, pues en el segundo lugar tenemos el mapa de Castillo, que ese mapa sí que nos lo han vuelto de remasterizar Y me parece raro, porque es un mapa bastante bueno, pero bueno, en general es un mapa que de hecho he visto en Custom Maps De zombies de gente y tal en el Black Ops 3, y es un mapa que mola mucho, así que luego lo tendréis por ahí Los dos gameplays, obviamente, jugando con las SDG, que es el arma que tenemos en el vídeo La llevo con apertura de mira, ¿vale? Con el punto Porque en este juego había pocos accesorios, tampoco se le podían poner ampliados ni nada a este arma Así que lo más rentable realmente era o el silenciador, que tampoco me convence mucho en este arma en este juego O si no, le podríamos poner el punto Y la verdad es que el punto rojo le iba bastante bien para tener aún más precisión Así que perfecto, ya que su mirilla no es del todo mala Pero siempre es mejor esta mirilla para poder tener la visión algo más limpia, ¿no? Y bien, como os iba comentando, bueno, al final del vídeo, ¿vale? Voy a comentaros unas cuantas cosillas, como sabéis, estado de viaje Así que no os preocupéis porque ya estoy por aquí, en principio espero que haya ido todo bien en el canal He dejado varios vídeos preparados en este canal prácticamente todos los días Hicimos los directos, espero, ¿vale? Porque estoy grabando este vídeo antes de los directos, espero que todo saliera correcto Y también he dejado un par de vídeos, si no me equivoco, en el canal secundario de Overwatch Por si queréis pasaros y tal, pues ya sabéis que es Mr. Shoki Pero bueno, en general, básicamente, creo que no habrá habido ningún problema Y si lo ha habido, pues disculpar y tal Pero bueno, también habré subido algún vídeo de Destiny, si he podido, ¿vale? Ya sabéis que fui a grabar a este evento Destiny 2 Y bueno, pues ya estoy por aquí de vuelta Así que no os preocupéis porque haré algún directillo de zombies también, ¿vale? Que se lo aclararemos al final del vídeo Y alguna cosilla más Pero bueno, vamos a lo que vamos Luego lo comentamos al final, ¿vale? Que no me quiero ir mucho por las ramas Que estábamos hablando de la STG Justo me he dado cuenta para explicaros un poquito mi ausencia Aunque no lo habéis notado muchos vosotros porque habéis tenido vídeos Pero en general ya colocamos la plantilla de los datos reales de la STG 44 Y vamos a hablar sobre ella Bueno, tenemos el origen de la Alemania nazi Realmente este arma, vamos a decir, que surgió porque los nazis en aquella época Pues utilizaban la MP40, la G-Guer, ¿no? Y querían un fusil de asalto Bueno, vamos a decir, un arma automática que fuese más efectiva de lejos Porque realmente tenían la MP40 Pero claro, la MP40 es un subfusil Y no era demasiado efectiva de lejos Se les quedaba un poquito corta Así que bueno, pues inventaron esta STG 44 Que como os digo, es el primer fusil de asalto automático Por así decirlo Es como el padre de todos los fusiles de asalto automáticos Y de hecho en este propio juego En el Call of Duty World of War Es el único fusil automático que hay O sea, los fusiles son automáticos Si es verdad Pero en cuanto a fusiles de asalto Pues tenemos pues la M1 Que es semi-automática por parte de los americanos G-Guer de los alemanes también semi-automática Hay un montón de fusiles También tenemos la PVT Pero realmente hay muchas armas que son semi-automáticas todas Y esta es la única El único fusil de asalto automático Realmente estos reflejaron bastante bien Aunque luego obviamente ya sabéis Que fueron surgiendo versiones de otras armas automáticas Pero en general Esta fue como la que dio el primer paso Y la verdad es que por eso se le valora tanto en la vida real, ¿no? Se le tiene tanto prestigio, ¿no? Pero bueno, sí Alemania Nazi Lo inventaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial Concretamente en el año 1942 La diseñaron Y la crearon en el año siguiente En el 43 Tenemos un calibre de 7,92 Creo que si no me equivoco Normalmente 7,62 el calibre, ¿no? Normalmente de los fusiles de asalto Pero si no me equivoco, vale Que igual me columpió Pero creo que este arma Utilizaba una especie de munición Algo diferente, algo especial Así que bueno Es el calibre que he buscado Y que me dice que tiene este arma Tenemos un calado de 30 balas No se podía ampliar por lo que se ve De ninguna forma lógica Así que bueno Pues 30 balitas Tenemos una cadencia De 500 balas por minuto Bueno Para dar el paso A pasar de ser el primer fusil de asalto automático Con el calibre este El tema de la precisión El alcance La velocidad de bala que tenía el arma Y todo eso Pues en general Creo que está bastante bien, ¿no? Y bueno Pues por último Tendríamos que comentar En este caso Si no me equivoco La velocidad de la bala Que ya sabéis que esto interviene A la hora de calcular la caída de bala de lejos La velocidad Bueno El tiempo que va a tardar la bala En impactar según sale del cañón Que esto en Call of Duty Pues como siempre digo Es magia, ¿no? O sea Según disparas A no sé qué El arma O sea La bala siempre va a salir El hitmarker Siempre va a dar, ¿no? Pero bueno Y bueno Esa velocidad en este caso Es como os he dicho De 665 metros por segundo Y bien Ya nos hemos movido rápidamente Al gameplay del mapa de castillo En este caso Vamos a hablar ya Sobre los dos reales Del arma en el juego, ¿vale? En lo que sería En el Call of Duty God of War Porque como os he dicho Sí que es verdad Que bueno Aparte existen otras versiones De este arma Por ejemplo La MP44 Que está en el Call of Duty 4 Y también tenemos la STG En Advanced Warfare Que como os he dicho En la intro Pues este arma Nos la confirmaron Porque nos regalaron Ese arma A modo de ¿Cómo se llama? De, pues, de regalo, ¿no? Para conmemorar La revelación De este World War 2 En el E3 Y bueno, pues No se había confirmado Todavía la STG Era obvio Porque esta arma Es muy famosa Y yo creo que Iban a meter Así que efectivamente Ya la confirmaron Y bueno, pues sí Está en el Advanced Warfare Regalaron el STG Relic El modelo legendario Bueno, pues sí En diferentes juegos Tiene diferentes estadísticas Y yo creo que De todas las que hay La peor es esta La de Call of Duty 4 Pero claro Realmente hay que intentar Ser lo más fiel posible A la Segunda Guerra Mundial Y el juego más fiel posible Es este Más veterano Por así decirlo Porque sí que es verdad Que este arma También ha estado En Call of Duty 1 Call of Duty 2 Call of Duty 3 Pero bueno Yo creo que Es la mejor opción Realmente Es un juego Que he jugado muchísimo Es un juego De la Segunda Guerra Mundial Y siempre me preguntáis Porque a veces no incluyo Como por ejemplo Con la MP40 La HG40 Del Black Ops 3 O la MP40 Del Advance Y básicamente es por eso Que sería alargar demasiado El vídeo La podemos comentar Por encima luego Si queréis Pero creo que es mejor De este modo Así que bueno Ya he aclarado eso Que me lo pregunté Muchas veces Me he acordado ahora Y creo que era oportuno Decirlo Pues ahora sí que sí Ya estábamos Bueno ya he visto Todas las estadísticas Habéis dicho Spoilerin Vosotros mismos Pero ya os vamos A ir mencionando El cargador de 30 balas Como os he dicho Anteriormente El cargador no se podía Ampliar de ningún modo Vamos a decir Posible en este juego Así que La mejor opción Yo creo que era el punto de mira En este caso Nos quedamos con 30 balas La recarga Bueno pues si queda alguna bala En la recámara Pues será de 2,5 segundos Y si no Pues tendremos 3,4 Si está totalmente vacía Tarda un poco más Pero en general Es un arma que recarga Bastante rápido Y cómoda de usar En ese aspecto No tarda más en recargar Y no te van a comer Los enemigos Porque estés recargando Realmente No hace falta recargar Todo el rato Además Como ya veis La cadencia es muy baja Es de 535 balas por minuto Con lo cual A pesar de que el cargador Es bajo Pues como dispara Relativamente lento Pues aparte Que se controla muy bien No gasta tantas balas Como parece Así que el cargador Y la que recarga Están bastante bien balanceadas Y bueno El retroceso Que no lo hemos mencionado Es muy bajo Ya he dicho Que como tiene la cadencia baja Pues además es súper controlable También hay que decir Que a veces El arma mete botes raros Es decir O sea de repente Te estás disparando Y mete un bote raro el arma Y se te va a tomar por saco Entonces lo mejor Es dejar de disparar Y recuperar el equilibrio del arma ¿Vale? Porque realmente el arma No se mueve demasiado Pero hay veces que como os digo Se le va la olla Y tienes que rectificar un poco El retroceso Así que bueno En general nos falta El daño y el alcance Este arma siempre se caracteriza En este juego Por ser el fusil de asalto Si no me equivoco Con menos daño Es decir A cambio de ser automática Y tal Pues es un arma Que tiene bastante menos daño Que otras También es verdad Que le podemos poner Fuerza vulnerante Que como sabéis Te incrementan un 40% El daño de tus balas Con lo cual Siempre vas a matarte una bala menos Pero bueno En general Sin fuerza vulnerante Este arma Tiene daño de 30 y 20 Y bueno pues Básicamente va a matar De 4 a 5 balas Entonces yo siempre Soy partidario Siempre, siempre, siempre Llevar fuerza vulnerante Porque si no Si llevan encima del titán Te van a esponjear muchísimo Además la cadencia que tiene Como si no es muy alta Con lo cual De cerca creo que te hace falta La fuerza vulnerante Para poder Seguir en batalla O por lo menos Reventar antes de que te reviente él También podemos poner el titán Pero es un poquito más guarro Y además eso Que vas a perder mucho daño Y tienes que tener muchísimo cuidado Y bien Ese daño Cambia los 43 metros Con lo cual El arma llega bastante lejos Y que es verdad Que en este juego Hay mapas muy grandes Pero en general La mayoría de veces Los vas a matar De manera bastante cómoda No se que dispares lejísimos Que bueno Que el proceso también te permite Poder dispararle Relativamente fácil A distancias altas ¿No? Así que bueno chavales Hasta aquí Esta revisión De las de G44 Del World of War Y bien deciros básicamente Eso que en el Advance Es totalmente diferente Este arma En el Advance Tiene muchísima cadencia El daño pues De hecho es más alto Que este arma Con lo cual Si queréis un dolor legendario Mental entre estas dos armas Yo creo que ganaría De paliza en el Advance Sinceramente Le gana prácticamente En todo si no me equivoco Con lo cual Bueno pues por eso he elegido esta Porque es la más fiel A la real quizás Y luego también tendríamos La del Call of Duty 4 Que es otra versión del arma Que es MP44 Que es prácticamente igual Pero bueno En el Call of Duty 4 También pasa algo Totalmente diferente Tiene un daño Bastante elevado Tiene mucha cadencia Pero el retroceso que tiene Es súper alto Y súper incontrolable Así que también Una versión totalmente diferente A como sería este arma En este caso Saldría en Call of Duty 4 Y bien Ya hemos hablado en general De este arma En conclusión A mi el arma me gustaba mucho Cuando jugaba Yo era más de semi-automáticas Pero de vez en cuando Para descansar un poco el dedo Pues venía muy bien Y la verdad es que como arma Pues no defrauda O sea se utilizaba bastante La gente la utilizaba mucho Porque es muy cómoda De usar respecto a otros fusiles Y también lo hacían así En la guerra Si no me equivoco También era súper cómoda Respecto a la Gaguar Que bueno Ya es un poco opción De cada uno Pero vamos Que a mi por ejemplo En este juego también La Gaguar me gusta mucho Arma que veremos próximamente No os preocupéis Todavía nos quedan Algunas armillas Que están confirmadas Y que pues todavía No hemos hecho revisión de ellas Para hacer toda esta serie Así que bueno chavales Como os había dicho En el principio del vídeo Pues ya he vuelto de viaje Así que seguramente Hoy puede que solo tengáis este vídeo Porque seguramente llegaré reventado Tenéis que tener en cuenta Que llego de un viaje De 11 horas y pico Más volver a mi casa Porque ese viaje es a Madrid Y yo no vivo en Madrid Así que luego tengo que coger otro avión Llegaré bastante reventado Y además luego tenemos partidos De competitivo Así que obviamente Lo más seguro es que no me dé tiempo Y que tampoco me dé la vida Para hacer otro vídeo Porque estaré reventadísimo Del viaje Y va a ser directo Pero que va Yo creo que no me da tiempo Por el tema del partido Así que igualmente Seguro que mañana habrá dos vídeos Y si no habrá vídeo de directo Sobre todo Intentaré hacer algún mapita de zombies Que se os mola mucho Así que pues chavales No tengo muchísimo más que decir Por cierto Una cosilla antes de acabar Que siempre me preguntáis ¿Por qué no pones la cama En este tipo de vídeos? Porque realmente son una especie de guías y tal Y si no molestaría el minimapa O la plantilla y tal Y prefiero hacerlo así Porque me veis la cara todos los días Y tampoco pasa nada por un día, ¿no? Así que nada más gente Ahora sí que sí Si os ha gustado el viaje Pues me gusta Favoritos Y suscríbanse para más gente Adiós Chau 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 Chau